Yo, debo Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes no me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del migao Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera que el diodo bomba Rondaban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro